El cerco ruso se ha aflojado en torno a Kharkov, en el noroeste de Ucrania. La ciudad, situada a unos 50 kilómetros de la frontera rusa, ya repelió un primer asalto en febrero, pero sabe que sigue amenazada y organiza su defensa ante un posible segundo ataque. Cuando estuvimos aquí, el 24 de febrero no había ninguna posición. Nuestros soldados estaban tumbados junto a la carretera, detrás de las colinas, y disparaban desde allí, por lo que nos alcanzaban los disparos. Pero ahora, que tenemos estas trincheras, que tenemos zonas bien protegidas para ellos, sería realmente difícil capturar este lugar. Kharkov sigue estando al alcance de los cañones y todas las noches caen proyectiles sobre la ciudad. Los habitantes han aprendido a vivir con el ruido de las detonaciones de la artillería rusa y ucraniana. Ahora nuestras fuerzas armadas ucranianas están en la contraofensiva, están haciendo retroceder al enemigo de nuestro territorio, y estas posiciones son más seguras. En cualquier caso, también podríamos estar bajo bombardeos a veces, pero estamos aquí y no dejaremos que nadie capture la ciudad. El frente más importante de la guerra está actualmente en el este, donde las fuerzas ucranianas intentan evitar que los rusos roden las ciudades de Lysychansk y Severodonetsk. Esas dos ciudades son el último foco de la resistencia ucraniana en la más pequeña de las dos regiones que componen la zona de la guerra del Donbass. Hoy, las dos están en ruinas. Esta carretera es el último medio que le queda a Ucrania para enviar refuerzos y para que los rescatistas saquen a los civiles que siguen atrapados. Rusia pretende cortarla a golpe de artillería. Tengo que ayudar a la gente. Hay abuelas y abuelos, personas con discapacidad que se quedan. Hay que sacarlos. En una plaza de Lysychansk, varios civiles esperan. Entre ellos está Dimitri Mosur, que perdió a su mujer en uno de los incesantes bombardeos sobre Severodonetsk. Ahora espera poder llevar a sus gemelas a un sitio más seguro. Por ahora, lo único en lo que pienso es en cómo sacar a mis dos hijas de aquí y tratar de reconducir nuestras vidas. El sábado, Moscú aseguró que destruyó un gran cargamento de armas suministradas por los países occidentales a las tropas ucranianas en el Donbass. Además del apoyo militar, Ucrania cuenta con un fuerte respaldo financiero de Estados Unidos y de la Unión Europea. Por su parte, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, advirtió el sábado que solo los medios diplomáticos y no la vía militar podrían poner fin a la guerra.